Pues ha sucedido amigos, EA anunció el regreso de Dead Space después de 8 años tras lo que sucedió con Visceral Games, si recordáis que acabó cerrando y esto con el 3, bueno lo hicieron en Battlefield Hardline que fue como un intento de EA pero que no y cerraron. Creímos que la IP no se iba a hacer más o EA la iba a dejar mucho tiempo muerta, han pasado 8 años y tras Resident Evil 2 Remake y que EA viera el potencial del single player de nuevo y que le salió bien el Fallen Order, pues el otro día anunciaron el teaser del Dead Space al final de EA Play. Lo dejaré de fondo para que no lo haya visto y al final supo que también lo dejaré junto a clips y cortos de animaciones y todo lo que trata de la Shemura. Y comentemos algunas cositas ya que estamos. Lo primero, y se deja entrever, es que no va a ser un... un... una cuarta entrega por así decir, va a ser un remake reboot de la saga, concretamente según han dicho lo están haciendo desde cero. O sea, tienen el concepto del Dead Space 1 pero lo hacen desde cero, como el remake del 2 de Resident Evil, se compara mucho porque es que es lo que EA quiere hacer, quiere intentar conseguir ese éxito. Y por eso, está desde cero, van a hacer la Shemura cogiendo la idea inicial y supongo que, como comentaré por aquí también, van a coger cosillas para conectar e intentar entrelazar más las siguientes entregas. O al menos conectar cosillas del Dead Space 2 y 3 al 1, que vayan conectarnos. Aparte, de otras entregas también audiovisuales, como el anime 1, los cortos, las series, sí, ¿me entendéis? Aparte, van a también... ponerle voz a Isaac. En el 1, si recordáis, no tenía voz. No hablaba en el 1, era un personaje, un protagonista mudo, por así decir. Y en este, concretamente, no sé si le va a dar el mismo que el de 2 y en el 3, que en el Dead Space 2 y 3 era Gunner Ring, que es el que le dio voz en el 2 y 3 a Isaac. No sé, ¿en español? ¿en inglés? Creo que es el de Inglés, ¿no? Creo que sí. Pero puede que sea el de español, tendría que mirarlo. Pero no sé si van a coger el mismo actor, estaría interesante. O quizá cogen a otro. No lo sabemos. Porque ahora mismo la producción del juego, como recordáis, que creo que lo dije en otro vídeo, estaba... acababa de empezar, prácticamente. El teaser era para ver cómo era la expectación y para finalizar el EA Play. Y otras cosillas que va a tener, que han dicho. No va a incluir micropagos, que si recordáis fue una de las decadencias que tuvo el Dead Space 3. Que entre otras cosas, a EA no se le ocurrió otra idea. Que meter armas y accesorios... o sea, mejoras... Mediante pagando. O EA, por favor, ¿eh? Parece que aquí han aprendido y no quieren hacer el mismo error con Dead Space. Solo espero que hagan este, triunfe y que el resto sigan igual. O sea, sigan esa línea que quiere seguir ahí. Que no le empiecen a hacer como pasó con el 2 y luego el 3. Que estaba cada vez más metiendo mano a EA. Lo siguiente... Es que no tendrá pantallas de cargas. Como va a ser exclusivo en XY, no va a tener pantallas de cargas. Supongo que seguirá teniendo el transporte por dentro de la nave. Que eran... Eran trenes, ¿no? Si no me equivoco. O sea, eran... No trenes como tal, pero si me entendéis. Que eran para desplazarte por la nave y por las diferentes alas de la nave. Y vas por una especie de tranvía interno de la Isemura. Creo que era como un tranvía. Si no me equivoco. ¿Qué más? O sea, será solo exclusivo en Next Gen. Van a perder ventas. No hay que negárselo. Pero van a saber aprovechar. Es que imagínate la Isemura con todo lo que esté incluyendo la Next Gen. El sonido y la luz dinámica que van a poder meter. Y toda la destrucción con el motor Frostbite. Las mejoras. Todo, ¿sabes? Que eso, eso es otra. Van a usar el Frostbite. El motor por excelencia más usado y querido de EA. Hacia sus estudios. Que empezó con Butterfield... Creo que el 4, ¿puede ser? O antes. No recuerdo, pero sé que empezó con Butterfield. La idea del motor de Frostbite era para Butterfield. Luego metieron a FIFA, a Anzen y todo esto. Y pues eso. Que aparte de texturas polígonos y cualquier efecto que puedan meter Next Gen. Que quieren meter más inmersión en la nave. En ese sentido con la luz y el sonido que puedan dar. Tanto los micromorfos, el ambiente industrial de la nave, ¿sabéis? Y otra cosita que podemos comentar antes de finalizar el vídeo. Es que tendrá opciones de accesibilidad. Que últimamente cada vez la gente está... Las desarrolladoras están cada vez más metiendo este concepto de accesibilidad. Para la gente que lo necesite. Que no pueda jugar juegos por X problemas. Imagínate que eres daltónico o tienes problemas con cualquier cosa de este estilo. Según he entendido van a meter el audio descriptivo. Si no me equivoco es que para gente que lo explica, va leyendo las cosas, si no me equivoco. O al menos lo he visto que lo utilizan mucho ahora las emisiones en televisión y eso. Van a tener controles simplificados. Y sobre todo paleta de colores para daltónicos. Entre otras cosas. Que podrás poner un color concreto a los enemigos para poder verlos mejor. Porque creenme, he conocido a gente daltónica. Esto les viene muy bien. Y lo último para finalizar el vídeo. Es que el juego lo va a desarrollar Eamotiv. Que Eamotiv tiene... Empezó en 2015. O sea, es una empresa desarrolladora reciente dentro de lo que es el mundillo. Y tiene alrededor de 100 empleados. Si no me equivoco estaban... La sede está en Canadá. Pero eso no hace falta comentarlo. Lo importante es que... Lo primero, el productor. Uno de los productores principales del proyecto de Dead Space. Es fan de Dead Space. De hecho, él pidió estar en este puesto porque quería... Era su saga, tío. Quería... Sabes que hay alguien ahí metido. Aparte de los desarrolladores. Que también hay uno de arriba. Como es uno de los productores. Que tiene ganas de que sea una gran entrega. O sea, un gran reboot. Y... Esta empresa... Está detrás de la campaña de Battlefront 2. Y de Squadrons. Por lo que tendrían experiencia en single player. Y... En ciencia ficción. Por lo que esta va a ser su primera entrega de terror. Pero tienen experiencia en lo otro. Y espero lo mejor. Sobre todo teniendo en cuenta quienes trabajan en esto. Y bueno gente. Finalizamos el vídeo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda comenten. Y... ¿Qué esperáis vosotros de este reboot? Remake... Siguiente entrega. Reboot. Por supuesto. ¿Qué esperáis? Díganmelo y hasta otra. Música... Gracias por ver el video.